La mosca de la fruta es la principal plaga de los frutales en la zona pampeana y la región de Vitora, ocasionando grandes pérdidas por la pudrición, agusanamiento y posterior caída de la fruta. La mosca hembra ovipone sus huevos en el interior del fruto, de donde eclosionan larvas, que son los responsables del daño. En nuestra región existen al menos dos especies de mosca de la fruta, la mosca del Mediterráneo, Ceratitis capitata, y la mosca sudamericana, Anastrepha flatercum. El tamaño de ambas es más pequeño que el de una mosca doméstica, son de color amarillo con tonalidades tornasoladas y alas transparentes con dibujos. Se reciben cientos de consultas relacionadas con el control de esta plaga, y un aspecto muy importante que debemos saber es que la mosca de la fruta no ataca en floración y por lo tanto no tiene ningún sentido realizar controles en este momento. La mosca solo ataca frutos que tengan un cierto grado de madurez. Cuando el fruto es pequeño, su color es verde oscuro y no es atacado, pero cuando se acerca a la fecha de maduración, comienza a aumentar de tamaño y ese color verde intenso vira a un color verde amarillento. Este momento se llama envero, y es justamente a partir del envero que el fruto puede ser atacado. Cuando el fruto está verde, es muy ácido y no reúne las condiciones para que se desarrollen las larvas de mosca. Las mejores condiciones las brindan las frutas maduras, los colores amarillentos y los aromas a vinagrado. Para poder realizar un control efectivo de mosca de la fruta, deberíamos saber en qué momento está presente nuestra quinta. Para conocer esto, se pueden utilizar mosqueros. Los mosqueros son trampas que se improvisan con una botella de plástico transparente, a la cual le practicamos cuatro orificios en sus costados y a la parte media. Luego, estas botellas se llenan con un cuarto de su volumen, con vinagre de vino y agua, vinagre de vino al 33%, y se cuelgan de la parte media del árbol. Los insectos se sienten atraídos por el color y el olor del vinagre y caen ahogándose en él. Una vez por semana debemos cambiar el vinagre, vertiendo el vinagre viejo en un colador, para poder identificar las moscas capturadas. Si tenemos frutos que viraron de color y la presencia de mosca, se pueden realizar los controles. La mosca de la fruta es una especie muy polífaga, es decir, atacas cítricos, frutales de pepita, frutales de carozo, e inclusive frutos de mosca. Las altas temperaturas y la presencia de comida hacen que la mosca se multiplique rápidamente, ocasionando mucho daño a finales de verano. En nuestra provincia, una estrategia para escapar al ataque de la mosca es producir duraznos tempranos y semi-tempranos que maduren antes de la fiesta. No obstante, cuando el año es muy cálido y no hace mucho frío durante el invierno, esta estrategia puede fallar. La mejor forma de prevenir los ataques es monitorear con mosqueros y pulverizar si es necesario. Las únicas dos regiones de la Argentina que están libres de mosca de la fruta son Cuyo y Patagonia, y ambas regiones tienen programas de erradicación que incluyen la cría en laboratoria y la liberación de machos estériles. ¿Qué es aconsejable para Córdoba? Bueno, primero, no multiplicar plantas de semillas, ya que producen frutos tardíos que maduran a finales de verano y serán atacados por la mosca. Se recomienda plantar variedades tempranas e informarse muy bien sobre la maduración y el nombre de la variedad. Para Córdoba son aconsejables todas las variedades que maduren antes del fin de año. Muchos viveros comerciales brindan poca información al momento de comprar una planta, pero existe una reglamentación de viveros que exige que las plantas tengan una etiqueta donde esté identificada la variedad y el porteinjerto. Es imposible saber qué estamos comprando si no conocemos al menos el nombre de la variedad. Las variedades producidas en Mendoza y Río Negro no son recomendables para nuestras zonas por ser muy tardías. Lo ideal sería comprar plantas de Córdoba, pero de no ser posible sería aconsejable comprar de viveros de San Pedro, provincia de Buenos Aires, ya que tienen condiciones agroecológicas similares a las nuestras. El momento de pulverizar es cuando tenemos la presencia de mosca y frutos en enveros y hay que hacerlo una vez por semana hasta el momento de cosecha. Recuerde siempre respetar los tiempos de carencia de cada producto que están indicados en el marruete. Allí se especifica el número de días que deben transcurrir desde la última pulverización hasta el momento de consumo o cosecha. La recolección y eliminación de frutos del suelo es una práctica que puede ayudar a disminuir la población, ya que en ellos se encuentran los gusanos que darán orígenes a nuevas moscas. Los frutos pueden enterrarse en una profundidad superior a los 45 centímetros o simplemente ser descartados en bolsas plásticas. Si tenemos plantas tardías multiplicadas por semillas en el patio de una vivienda, tenemos dos opciones. O realizamos el embolsado de frutos o deberíamos pulverizar. El embolsado de frutos es una técnica muy útil ya que nos permite protegernos no solo de la mosca de la fruta, sino también de cualquier otro insecto, inclusive del daño por pájaros. Pulverizar con insecticidas en las cercanías de la vivienda no es recomendable. Algunas veces es preferible sacar la planta y reemplazarla por una variedad temprana. Pero no obstante, si vamos a pulverizar, se deben tomar todos los recaudos necesarios, como por ejemplo el uso de guantes, máscara y vestimenta adecuada. Además, durante los días posteriores a la pulverización hay que evitar estar en contacto con las plantas tratadas debido a que los vapores que se generan por volatilización del producto pueden ser peligrosos. Chungol, Floridaque, Forastero y Lixilan son algunas de las variedades de Durazno aconsejables para nuestra provincia. No dude en consultar al INTA más cercano antes de efectuar la compra de frutares. Y recuerde, la elección de la variedad es la decisión más importante que determinará el futuro productivo de su árbol.